No me habré vuelto yo ahora vlogger, ¿no? No, no, no. La verdad es que se me hace un poco raro el estar justamente aquí en mi habitación, en mi santuario. Pero bueno, es que quería hacer como un vídeo porque bueno, a lo largo de todos estos años que he estado subiendo vídeos a YouTube, pues me han pasado muchas cosas, algunas no las habréis visto, algunas son como anécdotas que me han surgido. Y nada, que os lo quería compartir un poco con vosotros para que vierais un poco todas estas cosas que no puedo mostrar. Porque la verdad es que también noto las exploraciones que hago, las subo al canal porque hay algunas que no son interesantes para nada. O sea, yo qué sé, voy a una casa, pues es que a lo mejor hago una foto y ya está, no tiene mucho misterio. Últimamente YouTube está muy saturado de vídeos de exploración urbana. Simplemente quiero hacer vídeos que realmente merezcan la pena con contenido que sea de destacar. Así que por eso yo creo que voy a hacer este vídeo. Aún así habrá muchas cosas que tampoco muestre, pero es que bueno, es que no se puede todo. Voy a hacer como un pequeño 50 cosas, que no va a ser un 50 cosas sobre mí, sino que va a ser un 50 cosas sobre cosas que me han pasado dentro del urbex. Cosas que me gustan, cosas que me han pasado, yo que sé, cosillas así. Así que nada, comencemos. 50 cosillas sobre urbex. En el número 1 yo pondría justamente que es el primer vídeo que subí a YouTube, que no es la primera exploración que subí al canal, ya que durante muchos años pues simplemente hacía fotos, hacía pequeños clips de vídeo que no servían para nada. Pero este fue como el primer día que dije, vale, voy a quedar con gente, voy a grabarlo y voy a subirlo a YouTube. Y aunque el vídeo sea una mierda, porque es el primero que subí, quiero decir que el sitio era increíble y que a día de hoy quiero volver allí. Y en el número 2 pues está justamente la primera vez que nos pillaron, así que fue como un pequeño encombo. Primer sitio que voy a subir a YouTube, primera vez que me pillan, pero bueno, así es la vida. En el número 3 voy a poner un poco como la trayectoria a lo largo de todo, desde que subí el primer vídeo, que he echado cuenta así un poco viendo todos los archivos que tengo y a lo largo de estos años pues he explorado cerca de 450 sitios a los que lógicamente no he subido a YouTube, no todos tienen vídeos, algunos tampoco tienen fotos, me ocupan como 8 teras de datos, así que imaginaros cuando quiero hacer un recopilatorio lo que es buscar entre tantos vídeos. El editor que recomiendo es Premiere, no hay otro, yo creo que es el mejor editor de vídeo que ahora mismo hay en el mercado, ya sea para nivel usuario o nivel profesional. En el número 5 es algo que también me voy a decir mucho, que es como encuentro tantos sitios, y es que la verdad yo no lo sé, porque tampoco que haga nada en especial. A ver, en YouTube no vais a tener una lista de sitios abandonados, no os va a salir así de la nada. Yo simplemente lo que digo es que tienes que salir de casa, si no sales de casa no vas a encontrar nada. Tienes que hacer un poco como investigación, análisis y desarrollo. Ya puedes investigar ya sea a través de internet, noticias, Google Maps, gente que te dice cosas. Tienes que analizar ese tipo de datos que te vienen y en el desarrollo estaría como la observación, que es la exploración en sí, tienes que salir, ir al lugar, ver cómo está in situ. Y es que si no haces esas cosas es que no vas a encontrar nada, así que tampoco tiene mucho misterio, pero ya lo sabéis. Dentro del Urubex lo más conocido son sitios abandonados, es lo que todo el mundo conoce. Pero bueno, la exploración urbana tiene muchos ámbitos. Están sitios abandonados y sitios no abandonados. Que bueno, no voy a centrarme en esto, simplemente voy a decir que dentro de los sitios abandonados lo que más me gustan son los sitios industriales como las fábricas. Es que para mí eso es como un fetiche. Aunque suena un poco mal, lo sé, pero bueno. Y dentro de lo que es la parte, o sea que no está abandonada, pues hay tres niveles en la ciudad, que sería el subsuelo, la calle y lo que es la parte superior, ya pueden ser azoteas, antenas y todo eso. Y lo que más me gusta es el subsuelo, o sea, me quedaría vivir ahí porque es que me encanta ver que dentro de la ciudad hay un entramado debajo tuya, es increíble. En el número 7 os voy a mostrar esta foto, que muchos la conoceréis. A lo mejor no por la foto, sino por el sitio, porque se ha hecho famosa. Recalco, no mi foto, sino el lugar. Pues antes de que este spot se diera a conocer, pues Emix ya estaba por ahí dentro explorándolo. ¿Cómo no? Porque era de un hotel que cerró, se abandonó y luego lo compró otro hotel y lo abrió. Y nada, pues yo lo exploré antes. 8. La gente que tenga un dron sabrá que, bueno, las baterías son un poco delicadas, tienen que estar a una temperatura determinada y, bueno, pues cuando vas a sitios que son muy fríos, pues la temperatura baja y tiene que estar por un mínimo. Métete en el culo, Emix. ¿En el culo, tú crees? Sacrificate. Esto es DJY, 1000 euros, 150 vale la batería. ¿Qué le podrían poner un termo, no sé, una pequeña grafacción? 9. Es una parte que también me gusta mucho cuando vamos a otros sitios y tenemos que dormir fuera. He dormido tanto en hospitales abandonados como en la propia calle, en hoteles abandonados, casas abandonadas, en la propia montaña y en el coche, entre otros sitios. Y quiero decir que el coche puede parecer cómodo, pero no lo es. 10. En un mismo sitio me he encontrado ya sea gente que estaba viviendo ahí, gente que estaba pintando o gente que se estaba llevando cosas como pueden ser chatarreros. 11. Esto pasó en una exploración que fuimos a hacer en un restaurante. He estado viendo un poco todas las tarjetas y todas tenían el mismo apellido, así que supongo que serán de todos de una misma familia, que voy a mandarle un mensaje y a ver qué me contesta. Y si me contesta, pues nada, pues le devolveré todas estas tarjetas porque son 3, 4, 5, 6, 7 tarjetas. Hay tarjetas sanitarias del banco, de familia numerosa, de discapacidad, todo. 12. Cómo hacer una foto y parar un tren. 13. Ir a explorar y quedarte atrapado en una nieve. 14. Ir a ver un abandono y que te lo estén tirando en frente tuya. 14. O sea, me tendrás que pasar el vídeo de esto. Estaba haciendo un plano secuencia, pilotando el dron, y me ha pegado una hostia aquí. Me va a salir un morado. Yo si te soy sincero, lo escuchaba que se acercaba y digo, bueno, ahora me va a esquivar o no sé qué. Pues no. Me he pegado aquí. Ustres tú. No, pero que no pasa nada, no te preocupes. 16. Justamente estábamos en la exploración de la mina y bueno, pues tuve la mala suerte de que se me cayó el foco debajo del agua y también sumergí la Axiom Camp. Y así sobrevivieron. Por cierto, todos los clips que estoy poniendo aquí, hay algunos que ya los he subido a YouTube y los dejaré en la descripción para que los podáis ver el vídeo completo. Y si alguno no está, pues a lo mejor pondré próximamente. Como que lo voy a subir más adelante. Y si alguno tenéis mucha curiosidad de verlo, pues me lo dejáis en comentarios y me decís, oye, pues quiero que subas el número 35 porque me ha gustado mucho y no está en tu canal. Pues bueno, yo lo tendré en cuenta y pues intentaré editarlo. ¿Cómo lo escuchas? Te mato. 18. Entrar por agujeros pequeños. Y 19. Algunos realmente que no sé cómo quepo por ahí. Son 15 centímetros. No te creo. No te creo. ¿Qué pones? ¡Joder! Es que mira. Es como una mano. Vale. 20. Ir en abandono y terminar ser amenazado por el vigilante. Pues no, habla, si me entiendes, que te rompís la cabeza ahora. 21. Algo que me decís mucho, que si me ha pillado la policía. A la policía. No. O 22. Sobre las alarmas. 23. Encontrarme algunos regalos en los abandonos. Es muy fácil. De hecho, alguien se ha dejado aquí una cartera. ¿Dónde está la de aquí? ¿Aquí? Sinceramente, la cartera no tenía ningún DNI identificativo. 24. Algunas de las caídas que he sufrido. Que lógicamente, como son caídas, son forbitas. No las puedo grabar. Pero bueno, tengo algunas recogidas. Y la última, sobre todo, podría haber sido mortal. ¡No! 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 Algo que nunca haría jamás. El video de la azucarera. O sea, en el que subo la chimenea. No lo haría nunca más. Porque es que, sinceramente, esa chimenea se va a caer. Las escaleras tenían unas gritas tremendas. Así que, por favor, no lo hagáis. Porque es que se puede matar alguien. O sea, es que aunque me pagaran, no volvería a subir eso. Una locura. 26. Algo que me costó mucho fue también el video de la mina. Porque, bueno, ascendimos en bici. Que fueron como hora y media de subida. No, sí, hora y media de subida. Más o menos. Con un desnivel que creo que era de medio kilómetro. Así que ese día acabé de reventar. Y bueno, también hice un poquillo de trampas. Porque había algunos tramos que, sinceramente, no podía más. Y tuvimos que ir andando. Pero mereció mucho la pena. 27. Algo que me gustó mucho en Barcelona. Fue ir en plan squad encima de un coche en movimiento. Y grabarlo con el dron. Yo creo que es algo, un plano increíble. 28. Justamente el video de los túneles. Que tengo dos. Lo subí en dos partes. Y mis amigos que estaban ahí, pues, decidieron explorarlo. Y tuvieron la mala suerte de que casi le roban. Tuvimos que ir. Creo que una semana más tarde. Fuimos con un grupo de gente para ir seguros. Hubo un poco de tensión. Pero también mereció la pena. 29. Explorar con perros que están dando vueltas alrededor de tu sitio. E intentar que no te vean. 30. Algo que también me ha gustado mucho. Es estar en la cima de un aliviadero. Que es como un embudo que hay en las presas. Que cuando el agua se llena mucho. Pues esto cae por dentro. Para que no desborde la presa. 31 de los pilotajes de dron más difíciles que tuve. Fue un edificio residencial de los más altos de Madrid. Y que sí había muchas antenas. Había un viento, pero bestial, bestial. Y también tuve mucho miedo porque, joder, abajo hay gente. Sabéis que si el dron se cae puede matar a alguien. Y es algo que tampoco haría mucho. O sea, sinceramente, volar el dron en una ciudad. Yo puedo poner mi vida en riesgo. Puedo estrellar mi dron que no pasa nada. Pero si pongo un juego en la vida de otra persona. Es algo que yo nunca haría. Así que jamás. 32 el morbo que tiene explorar un abandono en solitario. Aunque recomiendo ir acompañados, ¿vale? 33 escalar grandes estructuras. Ya sean algunos sitios emblemáticos. Como algunas gruas enormes. Que veréis también próximamente en el canal. Y sinceramente una que me gustó mucho fue la antena. Que os voy a dejar aquí un cachito de vídeo. 34, me encantan los trenes. 35 abandonos increíbles que he estado. Que los he grabado, pero es que no es lo mismo grabarlos que estar ahí. Sinceramente increíbles. Celebre noche vieja afuera con un colega de Valencia. Mira. Y pues luego en vez de salir de fiesta como hacía la gente. Pues nos fuimos bajo tierra. Y era curioso ver cómo escuchaba la gente ahí dando voces. Y nosotros ahí tan tranquilos. En silencio. Y a nuestro rollo haciendo fotos. Es algo que sin duda el año que viene también repetiré. 37. De esto que vas a un abandono. Y tienes que salir corriendo. Con el vigilante detrás tirándote piedras. Algo muy heavy. Que próximamente subiré al canal. Explorar unos túneles. En los que nos encontramos un poblado de gente viviendo. Y la verdad es que tuvimos que salir corriendo. Porque casi no lo contamos. 39. Algo que nunca veis en las exploraciones. Es que empezamos limpitos. Pero acabamos llenos de suciedad. Y escuchad esto. O sea, es porno para los oídos. 40 encontrar numerosos animales. Algunos muertos. Pobrecitos. Y otros muy vivos. Me cago en Juan. En Jesucristo. Le toca, le toca. Y algunos muy curiosos. ¡Eh! Pero sí, sí. Es amor. ¡Nidito! ¡Haz que subir! ¡Qué monas, güey! No quiero subir. ¡Me encanta! ¡Qué chulo! Tiene una calavera ahí arriba. Yo no sé. No es una calavera. Es verdad, sí, sí. 42. Entretenimiento al servicio de la gente que está ahí. ¡Bye! ¡Buff! ¡Señor, tío! No puede ser. Sí. Pero que no ha pasado de la seguridad. Tienes ahí... He hecho no para la revista. ¡Mmm! ¡Deis! Y mira la... ¡No le da la vida! Entretenimiento. Perros que te los pintan de muy peligrosos, pero que luego de peligrosos tienen bastante poco. Voy a desmentir algunos mitos que corren sobre algunos vídeos que he hecho. Y bueno, es que en la fábrica de fotografía pues me encontré un portátil. Y mucha gente me dijo que si yo lo había ahí colocado... O sea, fíjate, para que yo vaya a una exploración cargada con un portátil, pues vete tú a pensar. Y lo que sí que es cierto que la versión que me dijo el chaval que se lo habían robado, eso sí que no es cierto. A lo mejor me lo dijo para no quedar mal. Pero luego me comentó, creo que era su primo, que efectivamente él se lo dejó dentro, pero que estaba en plan bebiendo, jugando con amigos. Y bueno, pues se ha despierto y ahí se lo dejó. Entonces yo cuando fui me lo encontré. Pero vamos, que se lo puede devolver. Luego está, por ejemplo, el vídeo del instituto, que la gente dice que si está muy limpio, que si está mejor que su instituto, que si fui cuando era verano, cuando estaba cerrado por vacaciones, cosas así. Y bueno, quiero repuntar que un abandono no tiene por qué estar destrozado. Depende de la gente que ha entrado. Pero bueno, este sitio está abandonado desde hace muchos años y lo seguirá estando a día de hoy. 45, es sobre un montaje, yo creo que el único que he hecho en el canal, que bueno, es que yo creo que se daba por hecho de que era falso. No sé, quien vea esto y se crea que es verdad. Pues no sé. 46, estar explorando un abandono y que te encuentres al dueño dentro. Más que te lo encuentres, que te pille dentro. 47, es un poco parecido a la anterior, pero explorar el sitio con el dueño, o sea, con él. 48, explorar sitios que hay gente que dice que está maldita, sitios que han hecho ouijas, han hecho de todo, y que dicen que está el demonio ahí dentro, o yo que sé, o fantasmas. ¡Esta mierda! ¡Qué increíble! ¿Qué es esto? Tú me atas, pero soy feliz. Vamos a estar duro. Claro, claro. No es pobre. Chicos, vamos a intentar comunicarnos con algún espíritu de esta casa. Esto es por aquí. Ya está, es lo que te he seguido. Deja de grabar, deja de grabar, vámonos. Ya se han dejado la cámara y todo. Ya me la llevo. Una cámara y grabando se la han dejado. Tengo muchas cosas en mente, como hacer pequeños reviews, tutoriales, cosas así, muchas cosas que me preguntáis. Así que dadme tiempo, porque yo creo que el contenido que va a venir os va a gustar mucho. Y el número 50 era para vosotros, para agradeceros todo el apoyo que me dais. Cuando estoy en una exploración veo que estáis detrás de la pantalla dándome muchos ánimos y que todo el esfuerzo que yo hago es recompensado con vuestro apoyo. Así que os lo digo gracias y para mí es un gran placer teneros ahí detrás de la pantalla. Y los que me conozcáis o los que me vayáis a conocer, que estoy muy orgulloso de vosotros. Si me caen las lágrimas. No, en serio. Muchas gracias. Les ofrecemos a continuación una reflexión del cardenal Jorge Mario Bergoglio, actual Papa Francisco, sobre San José. Y muchas son las virtudes de San José, humildad, pobreza, paciencia, prudencia, fidelidad, la sencillez, la fe, la confianza en Dios, la perfecta eternidad. Siempre atento a escuchar y cumplir su voluntad. Con su vida nos marcó los vasos del Salvador. Durante los primeros siglos de la iglesia, la veneración fue principalmente...